Curso de cocina china y oriental La cocina en China se considera más que como una elaboración de diversos platillos, como una forma de arte y de cultura milenaria. La comida china es una de las más deliciosas y además, una de las más apreciadas en todo el mundo, puesto que el país cuenta con una amplia y antigua historia culinaria que se transmite de generación en generación. Introducción a la gastronomía china China es, sin lugar a dudas, un sitio de ensueño para deleitar el paladar y sorprenderse con la enorme cantidad de sabores y los diversos platos. La gastronomía de China se trata de una de las más ricas debido a la antigua tradición culinaria que conlleva y está muy ampliamente representada en el mundo. Componentes de la gastronomía china Características de la cocina oriental Tofu o Doufu Ensaladas y aliños Las ensaladas chinas, que en Oriente no abundan, son más bien de restaurantes chinos de estas latitudes, al menos en el concepto que tenemos por estos pagos de lo que es una ensalada, bien sea verde, simple o compuesta. En el grupo de las compuestas estarían incluidas a las que podríamos llamar ensaladas chinas ya que estas son preparaciones más elaboradas que reúnen elementos diversos, elegidos para obtener una armonía de sabores y colores. A continuación pongo unos aliños, que son más o menos chinos, yo diría más bien acomodados al gusto de Occidente, así como unas recetillas de ensaladas. Ensalada crujiente con pollo Ensalada china y Ensalada china aliñada con salsa de cacahuetes Ensalada de gérmenes de alubias de soja germinadas Aliño chino Aliño picante al sésamo Aliño de miel y mostaza Aliño de jengibre y lima Ensaladas Ensalada crujiente de pollo Ensalada china aliñada con salsa de cacahuetes Ensalada de gérmenes de alubias de soja germinadas Condimentos e ingredientes Como todos los buenos cocineros, los chinos se basan en ingredientes locales para sus platos típicos. Muchos creen que para preparar platos chinos se necesita una enorme cantidad de hierbas, condimentos y aromatizantes chinos. Lo cierto es que se pueden preparar muchos platos chinos sin ingredientes específicamente chinos. Se puede desde luego preparar todo un banquete de 12 platos sin más condimentos que los que se pueden encontrar normalmente en nuestras tiendas. Ya que el té verde, es bebido durante las comidas en países orientales, empezaré hablando un poquito del té, ya que el té por su importancia sociocultural merecería un capítulo aparte. El té El té verde El té negro La salsa de soja, o salsa soya Alubias de soja saldas, amarillas o negras Nidos de salangana, coyocalia esculenta, o nido de golondrinas A continuación un listado de recetas que encontrará en el siguiente enlace Recetas tradicionales de comida china Cocina de Shanghái y China Oriental Cocina de China Oriental Cocina de Hunan Cocina de Shechuan Cocina de Shanghái y China Oriental Cocina Fūkien Recetas orientales Carne mongoliana Arroz para sushi Página Arroz para sushi en olla express Página sushi de salmón Página sushi de surimi Página uso ingredientes para comida oriental Video sushi de andar por casa Libros y accesorios recomendados para preparar comida china